Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg Ggrush es una página de aperturas de cajas de rush, upgrades y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito. Además, cada día os dejaré aquí un código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Gracias Ggrush por patrocinar este vídeo. ¡Hostia! Se viene huipe de nieve. ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos, mi amigo! ¡Vamos! 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 Vale, ahí está Ruins. Me cambio toda esta piedra por madera. Me gustaría haber pillado un poco de scrap y me hacía una pistola de clavos, pero no hay. Vale, pues vámonos. Esto, 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 esto. Venga, hay otra puerta más. ¿Por qué no? Vámonos. Por favor, que esté clean. ¡Que esté clean! ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira, mira! Me pongo aquí a picar. Chavales, me hago la casa en nada. Pero en nada... ¡Oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Para mí! ¡No! Muy nervioso. Muy nervioso. Armario. Muy nervioso. Muy nervioso. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uy, este acojonado! Dios, vaya sitio, eh. Vaya sitio, tío. Venga, vámonos. Este sitio es buenísimo. Pero claro. Este sitio es bueno, pero fijaros. Se me pueden acoplar al lado en cualquier sitio, tío. En cualquier sitio se me acoplan al lado, tío. La putada que estoy picando, pues ya ves, con un pico de piedra. Si tuviera un pico bueno, chavales. Imaginar un pico bueno la que le veo aquí. Ahora me voy a ir directamente a un sitio que no debería ir, pero voy a ir. Al metro. Me voy al metro. Vaya. Tengo 50 flechas. O sea, la parada yo creo que me la hago. Lo único es la oscurilla. Vaya, hombre. No veo. No veo absolutamente nada. Bro, se van las flechas. Se van las flechas para los lados. Venga, bro. No te quedes ahí, que ahí no te doy. Vaya, puedo abusear. Ahí no le doy, tío. Vale. Lo tengo ya encima. El problema es reciclar todo esto ahora, ¿sabes? Aquí está. Mi primo Manolo. Ah, que hay dos, Manolo. Buah. Buah, 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 buah. Lo sabía. Lo sabía que Manolo me tiene que matar. Solo me queda ese, chavales. Vale. Vale. ¡No! ¡No! No! No! ¡No! Bye, bye A ver, no creo que estén todavía aquí encima esperando Estarán limpiando la rat Pero aquí encima esperando No creo Mira, mira Yo paso Una puta Zerg, bro Qué asco, tío, de Zerg Prefiero venirme a casa Prefiero venirme a casa Que jugarme a ir a reciclar La pena he visto eso en la recicladora, digo no No, 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 no Hola, primico El canal va de locos La verdad, estoy muy contento Pero mirando la analítica Me he dado cuenta De que más de un 50% De los que veis mis vídeos No estáis suscritos al canal Es muy importante para mí Que apoyéis el canal con una suscripción Así que venga, va Animaros Dejaros una sub Que veréis cómo merece la pena Un árbol más y me voy Me hago una hoguera ¿Cómo? Me pongo full vida Me hago un revólver Me hago bala Y volvemos al metro What? ¿Dónde te has metido? Bro What the fuck, Guille Estoy en un portal What? ¿Dónde te has metido en eso? Yo quiero entrar Una puerta azul que hay ahí ¿Eres tú el que ha entrado? Sí Te vas a dar zombie Bro, me estoy hinchando ¿Para dónde tiramos? Ah, por detrás Por detrás No entra un tío, bro Me mata, bro Le he dado un hit Y... Un hit Y dos escopetazos, bro Ese se ha hinchado, bro El que ha bajado ahí abajo, eh Qué guapo, tío Eso Pero yo quería terminarlo A ver qué daba Mira, ya han pedido un air drop Y todo, loco Se ve que le ha salido en un bot Tío Con recicle me hago revolver Y le empezamos a dar la cara, tío De esta gente Vale Un tío ahí a la izquierda Con Hashi Yo creo que voy a palmar los compos Con escopeta, bro A ver si se queda ahí matándose Y me da tiempo a reciclar Sí Ahora vengo Me vengo con... Con un par de revolveres Si van a venir a la paca, bro Los pongo a esperar aquí Y los deleteamos Ellos viven en la casa a la derecha Uno va con pedo, eh Aquí Yo a 4-1 Cuarto ese Bueno, onda Vale Mocha triple hit Buena Vale, lutea tú de la derecha Lutea tú del otro Bueno, luteo yo este, va Venga, a ver Va petado, bro Nosotros ya vas Sí, va petado ¿Te cogen todo? No, todo no Vale, llevo todo Ahora venimos Que viene Está aquí debajo, eh Vale ¿Apoya? Sí Muerto ¿Era ese? Sí, pareció un zombie, bro Pareció un zombie Yo no me metí, ¿eh? Métete, métete Métete, métete, métete Métete, métete Métete ¿Qué buena que le he dado, bro? Qué buena ¿Qué me está aquí? Sí Son otros ¿Escuchan la escopeta? Sí, sí, sí Es que hay varios por ahí No, no, pero Sí, sí, sí Son ellos Son ellos Son ellos Han salido con las correderas Bro, a lo mejor le puedo meter a este, eh Pero me van a quitar seis hilos Bro, 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 bro Igual le puedo meter, eh Igual le puedo meter, eh Míralo Ha matado Hit Muerto Vale, tengo aquí uno Hit He bajado uno por la espalda, loco ¿A mí? ¿Con qué? No lo sé He visto un tío y este para allá Tengo dos aquí, bro ¿En la carretera cruzando uno? Sí Hay aquí dos, bro Uno está hinchado, eh Es que hay un drop aquí, ¿no? ¿Llevo a otra este? ¡Ah! Venga a mí Venga a mí Y a mí, y a mí Y a mí Me voy, bro Tengo dos equipos ¡Ah! No me voy No me voy a ir Me están disparando con corredera El del semi lo tenía hinchado ¿Tienes saco? Ven pa' mí Te doy un equipo Y nos bajamos a hacer una parada de metro A ver si no hacemos la tierda Ya, Guille Si no Vamos a estar atascados, tío Bueno, pues está guay El grupo grande parece que está en la lanzadera Son grupillos guays, ¿sabes? Yo me estoy cruzando todo el rato Dos, tres, cuatro Está bien Seguramente A lo largo de hoy y mañana Habrá más grupos Pero bueno Ir un motopico, tío Tú sabes la deforme o qué Ahí no hacemos la casa en nada, bro ¿Dónde era el portal ese de aquí? ¿Qué es el portal aquí? Tampoco es que se van muy allá los portales, eh No puedo entrar mientras estoy montado, dice Tampoco es que se van muy allá los portales, de aquí Este tío va a campear uno en la puerta del portal, ¿sabes? ¿La han matado? No, está ahí campeando ¿Lo pueden matar? Se va, se va Cajita, bro Voy a casa Voy vaciando melee y mierda, ¿sabes? ¿Sabes que las hojas esas son... Hachas buenas, ¿no? ¿Eh? Sí ¿La pica madera? Sí, sí Las hojas son hachas Hachas mejoradas Los pinchos son como lanzas Los tridentes, eso Bro, yo quiero hacerme un metro completamente Traeme un motopico ¿No? Vamos a matar, vamos a matar al tío ese ¿Qué tío? A ver, de la motosierra ¿Dónde está? Llámalo hoy, ven pa' mí Tía atrás tuya ya Bro, me va a reventar, eh Que no Llámelo Ven, ven, no Acércate Que ya estoy ¿Qué pega más? ¿El de este o el...? Lo mata, lo mata Dios, 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 Dios ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! Me cago en ti puta madre ¡Ja, ja, 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 ja! Me cago en ti puta madre No, que no te lo saco Yo produciendo Mira, coge mi cuerpo, bro Yo produciendo Y mi amigo riéndose Es que increíble, tío Increíble ¿Qué te ha pasado, bro? Yo estoy produciendo Y mi amigo riéndose No, no me estoy riendo Yo también estoy produciendo Sí, ya coge mi cuerpo, ¿no? Claro Mira todo lo que he picado Me cago en ti Bro, reciclando tenemos la tier ¿No la jugamos? Vamos Vamos, te los de los semi Déjame a mí primero ¡Hostia! Bro, lideraz Casi 400 de scrap tenemos en base Tengo 80 Pues nos faltan 30, 40 380 Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!